¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, he puesto la sangre al máximo Me daba elegir... Caballo Vanitas ¿Pero qué le pasa a la peña? Cabalgando por ahí Maldita sea mi cabeza Parece que era liado mientras estaba borracho Eh, habla como el de Graveyard Keeper Que por cierto, salió un DLC Pero me da mucha pereza jugarlo ¿De acuerdo ya lo tienes? Venga, camina Pío derecho Pío izquierdo Derecho Izquierdo Vale, orientado a la pantalla Sí, es mucho mejor así Necesito algo de alcohol Un traguito Cinco ¿Por qué me hace tanto ruido aquí? Coge la botella ¿Qué botella, crack? Vale, un momento ¿Por qué no hay ajustes? Partida Sangre Dificultad Diálogos Tutoriales No hay subtítulos Bueno, eh... ¿Qué botella, crack? ¿Puedo tirar el mapa o algo? Vale, esto es cubrirse Puñetazo Tengo barra de energía Ah, esta botella Ya lo tienes, idiota ¿Crees que poner una vaca en un tejado es divertido, eh? Te enseñaré lo divertido que es No tienes ni idea de cómo acabas de firmar tu sentencia de muerte A puñetazo, ¿no? ¡Ey! Golpea al campesino, pulsa... Vale ¿Qué pasa? Pulsa BDR, resultante que el enemigo ataque Vale ¡Eh! ¡Un palo! ¿Cómo cojo el palo? Ahí Vale ¿Cómo? Eso es lo que consigues por ser demasiado ruidoso Mierda, llego tarde a la reunión con el jefe Eh... Voy a bajar un poco el audio, ¿no? Está un poco alto todo Hermano ¿Ya está? Vamos a poner el 60 Pulsa F para montar caballo O para presentar tus respetos O sea, ¿puedo? ¿Puedo? ¡Cállate, coño! ¿Qué viene por ahí? ¿La policía? ¡Hostias! ¡La policía! La he liado Ven aquí ¡Hostias! ¡Tengo una espada, loco! Vale ¿Cómo? ¿Me muevo? Súbete Vale, orientar a la mano Vale, elige el control Voy a jugarlo así, sí, sí Hasta luego ¡Cuál de la polla! ¡Ah! ¡Que te persiguen y todo! Es complicado, eh, correr ¿Qué haces, gilipollas? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero quieres correr? Eh, hay mucha sangre aquí, eh No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? Misión fallida Vale, vamos a ir con calma, ¿vale? Vamos a ir con calma Gastaba 50 Me han quitado todo el dinero, creo Puñetazo Vale ¿Cómo abro el inventario? Juegazo, goti Vale, con calma No lo eches Cabalgaste a la reunión Pulsadme para mostrar el mapa ¡Hondo! ¡Qué guapo! Vale, ¿qué hay de arriba? ¿Esto qué es? Chapa y pintura, ¿no? Está todo lleno de cadáveres Y muerte Y sangre La ciudad Vale, ¿por dónde es? ¿Dónde estoy? Vale, voy bien, voy bien, voy bien La vista isométrica Se me hace un poco rara Me recuerda al GTA 3 ¿Al 3 era o al 2? Así que no veo, tío ¿Cómo entro yo aquí? Aquí A ver Guys Estúpido borracho Llegas tarde He tenido algunos Problemas personales Jefe Sí, claro Problemas personales Para mantenerte erguido Baddy también tiene rasaca No tengo tiempo para esta mierda Quiero que robes el caballo De cierto caballero Que se hospeda en la posada Del pueblo Repíntalo en tunea a tu caballo Y entrégalo a un cobertizo de Baddy Tengo que robar un caballo, tío Vale, voy con el mío Por la cara, ¿sabes? Vale, el tipo de control Es muy incómodo ¿Cómo lo ajusto? Orientado a la pantalla Orientado al ratón Vamos a poner orientado Al ratón, a ver Vale, creo que mucho mejor, ¿no? ¿Te quieres quitar, bobo? Vale ¿Dónde está? Es bonito el mundo, ¿eh? Parece que está bastante vivo Vale, es aquí Eh, no El control es muy raro, ¿eh? A la pantalla Vale, sí A la pantalla mejor ¿Y ya estaría? ¡Eh, mi caballo, gusano! Ya no Mantén pulsado a maíz derecho Para galopar Hasta luego ¡Ojole! Hostia, pero el caballo está guapísimo Tiene armadura y todo Vale, ¿yo qué hago? ¿Cómo escapo de esta peña? ¡Me tiran, me tiran! ¡Socorro! Esta es la policía del GTA ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gente, me tiran! ¿Cómo me escapo? ¡No puedo escapar a esta peña! Hay que meter... ¡Oh, qué... He perdido a los guardias, dice Ah, vale Aquí, ¿no? Ah, no, aquí no Quita ¡No ha sido rápido! No hay problema Si alguna vez quieres perder de vista a los guardias Vengan a nosotros Un repintado rápido lo solucionará todo Lleva el caballo robado a Buddy Vale Ah, vale Tengo la flechita que me indica dónde tengo que ir Como te mato, cabrón Ah, aquí Vale No es fácil, ¿eh? No es fácil Es un GTA en la... En el medievo Bueno, si no es el maestro borracho No grites, por el amor de Dios Aún sigues de resaca Me ayuda con una espléndida botella de aguamiel De todas formas, ese caballo que acabas de traer Mira lo que ha encontrado en su alforja Es una invitación para el gran torneo Lástima que no sepa leer Lo tienes que leerla Para saber que puedes ganar la mitad del reino Y la mano de esa princesa Pues honra en ese torneo Sí, pero es solo para muños de sangre azul No somos nobles A menos que... Tengo una idea Ráulete conmigo mañana y pensaremos en algo Eh... Mañana Ve a la casa para guardar la partida ¿Puedo romperlo todo? Bueno, caso La música es Jesucristo Toma ¡Alto ahí! Estás ahí fuera bebiendo Como si fuera el cumpleaños de un rey Y crees que puedes volver a casa Echarte un poco ¡El campo no va a arar solo! Dios, mamá No grites Súbete el carro al arado La música es Jesucristo Pulsa E para empezar a arar Siempre puedes volver al arado más tarde Ganar... Eh, para ganar dinero extra Ah Progreso del arado Bueno, a ver Estoy arando como hacer un poco del... De la punta del nabo Vale 67% Ah, la mierda con esto Ya está bien Pero sigue arando, tonto Que me queda poco Actualización disponible Ponía Logres bloqueado Calle Ladrillos Amarillos Fulgetea, eh Menuda habilidades He pulsado la K Para abrir las habilidades ¿Se ha roto? Oh, creí que se había roto el juego, tío Vale, tengo dos puntos, ¿no? Combate Tío, ponja Aumentar el máximo HP 10% Aumentar el daño máximo infligido Un 5 Luchar y correr Consume 5% menos resistencias Mejorar 2 Ah, tengo 4 Me pide 2 Vale, vale, vale Vale, vale, vale La ballesta se recarga Un 10% más rápido Guy puede recoger objetos Mientras monta caballo Contratar un bardo Cuesta un 33% menos de oro Contratar un bardo Encuentra un 10% más de munición Y oro No pierde sus armas Tras ser atrapado por los guardias Tratar un 10% de descuento En las tiendas Vale, pero que debo darle, tío Le puedo dar este perfectamente No, no puedo, ¿no? No, me pide 8 Este sí puedo, eh Me pide 3 Nah Eh... Voy a darle... Meter más hostias Lanzamiento de mierda A los enemigos Un 10% Lanzarle mierda A los enemigos Les ralentiza un 10% Luchar y correr Consume 5% menos resistencias Venga Full... Full melee ¿Qué hay que hacer? Esta es mi casa Chava pintura Aquí tengo como una Q Supongo que es la misión Esto es una carrera, puede ser Otra carrera Esto es una casa Que quizá pueda comprar Ah, mira, si lo pone aquí Nueva misión disponible Carrera de caballos Pimp a horse Artes marciales medievales Eh, hay que ver que es todo eso, eh ¿Tengo arma? Sí, tengo el palo todavía ¿Puedo hablar con la gente? Qué va... Qué mierda de juego, loco Pulsa E para comenzar la actividad 100 oros Ay, no tengo dinero ¿Y esto qué es? Comprar pollo Ah, para curarme, ¿no? Bueno, cállate ya Hermano Cállate a la boca, coño Hostia, me ha dado un montón de dinero, eh ¿Puedo robarle? Eh, puedo ser transportista de mercancías ¿Qué hago? Ah, hacia abajo, hacia abajo Eh, hay otro rapero por ahí ¿Dónde? Va saliendo al pueblo Joder, qué lejos está, ¿no? ¿Eso qué es? Nivel 1 Esto es igual que el GTA, tú ¿Esto qué es? ¿La playa? Ya estaría, ¿no? La siguiente para abajo ¿Cuánto dinero ganaré por esto? Vale, ¿y por aquí? Eh, por el camino No llego, eh Creo que no va a llegar Puedes jugar como te salga del nabo Por lo que veo, eh ¿Qué es eso? Un machete He ganado 100 dineros Esto es una espada Eh, tengo un laúd Y una espada Quiero matar gente Vale Hackney Te pone la raza del caballo Como si fuese lo de los coches Es un grande auto medieval Está guapo, eh Soy un puto psicópata Eh, ambulancia Guarda la arma, anda Deja de liarla, anda Por favor Eh, vamos a participar en la carrera Espérate, voy a participar en la carrera Ahora que tengo caballo y tengo dinero Vamos a participar Ah, que soy este Yo mirando al otro, tío Pensé que era el otro, tío Qué guapo Bueno, sumillo Que flipas, eh Bueno, a ese no le alcanzo ni borracho A ver, tontainas Apártate ¿Cómo? Me empiezan a perseguir a mí ¿Por qué? Mira la policía Me está persiguiendo en la carrera Gano, eh Gano, 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 gano Gano, gano, gano Gano, gano, gano Gano de sobra, eh Has conseguido el primer puesto Me lleva un buen dinero, ¿no? Vale Continuamos con la misión Ya he vacilado mucho Temporada alta Uy, si te dijeran que podrías participar en el gran torneo Suena como un mercader Uno bastante malo Mira, eres el hijo de puta más duro del reino Así que sé que ganarías a todos esos caballeros patéticos Estoy tramando un plan Pero primero será mejor que te reúnas con el jefe Te está buscando Parecía urgente Nos veremos en el puente más tarde Y usa una antorcha Hoy no se ve una mierda ahí fuera Eh, construís como de arma ¿Cómo? Ah, vale Con esto cambio de arma, ¿no? Vale Vale A ver, ¿qué quiere este tío? Cuatro cascos Hay mucho mapa, eh La ciudad se ve sencilla Aquí hay una hacienda Otra hacienda Vale Está guapardo el juego, ¿no? ¿Os gusta, gente? Vámonos Tengo un trabajito para ti Quiero que te escupes de otro caballero Tienes un campamento en un bosque cercano Asesínalo ¿Es temporada alta de caballeros? Métete en tus asuntos, Kai Esta vez podrías necesitar algo más que tus puños Me ha dado una puta ballesta Mantén para depuntar Joder Dispara tres muñecos a la ballesta Ah, tiene que recargar Vamos a ver que te parió Bueno Se me da bien ¿Qué rango tiene esto? Genial Has matado a puñecos Ahora mata al caballero Mis hombres han puesto una carreta Para meter su cuerpo cerca de su campamento Llévaselo al enterrador Por la cara, matar gente Vamos a matarlo No me cuesta nada ¿Qué pone ahí? Bridge Por aquí la puerta y por la derecha el bridge Quiero ver el bridge O sea, el puente, vamos ¿Cómo es? A ver Ah, es aquí el puente Eh, por arriba también pone un puente Pero aquí hay uno, eh Ah, no se puede pasar Está en obras ¿Qué es esto? No puede recoger los herraduras Mientras montas al caballo ¿Esto qué es? Que lo he visto antes ya Ha recogido una herradura Recoge más herraduras Para ganar puntos de habilidad extra Y desbloquear el logro Ah, uno de veinte herraduras recogidas Recoge cuatro más Para ganar puntos de habilidad Ah, los coleccionables del juego, ¿no? Puede ser He fallado por un milímetro Ese hombre no sabe la suerte Que acaba de tener, ¿eh? Espérate, espérate, espérate ¿Esto qué es? Un puño Ah, dinero Quita, quita, mongo Corre muchísimo ¿Y ese caballo? ¿Y este caballo? Caballero de caballo ¡Hostia, qué rápido es! ¡Qué rápido es! Es un caballo secreto, ¿eh? Seguro A ver, intento escapar, pero ¿Cómo puedo escapar, tío? Me he pisado los talones, ¿eh? ¡Hostias! Vaya guantazo me acabo de dar, ¿eh? Sí, pues Te lo voy a explicar ¿La ballesta? No, es imbécil Vale ¿Puedo escapar aquí? Aquí no me ve nadie, ¿eh? ¿Puedo quedarme aquí? ¿Hasta que se me vaya? No sé qué botón es el de la ballesta, ¿eh? Ah, es el 4 ¿Va a dejar de buscarme la policía? Bueno, la guardia o los guardias Es que no puedo atravesar todo esto, ¿eh? Está lleno de policías Guardias Lo que sea ¿Cómo hago, tío? Bueno, puedo pasar por aquí, ¿no? Por el pin my horse Bueno, esto se va a ir algún día, hermano Me buscan, me buscan, me buscan Cuidado Mierda Me han visto No entiendo, tío ¿Cómo puedo hacer que me deje perder la pista? Vamos Vale, por aquí ¡Qué locura de caballos! Rapidísimo, ¿eh? A ver Igual entrando aquí se pasa, ¿eh? Joder A perseguir a tu abuela ¡Ay! Recarga ¡Tengo tres! ¡Pero cómo escapo, tío! A ver ¿Mi caballo de carrera cuál era? ¿Este? ¿Si entro aquí? Vale Escúchame Tengo el mejor caballo del juego, ¿eh? ¡Soy rapidísimo! Vale, por aquí no es, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es eso? Un pollo, ¿no? Esto es vida Vale, una cosa ¿Y esto qué es? ¡Escudo! ¡Qué guapo! ¡Tengo el escudo puesto! Vale Vamos a matar al pavo Que nos pide La misión Bien Debe ser él ¡Vente a la mierda! ¿Cómo? Repítelo ¿Pero qué coño? ¡Acabas de matar a mi escudero! ¿Te sirve de consuelo? En realidad quería matarte a ti ¡Ven aquí! Espérate, la espada Ven, 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 ven Toma Necesito una carreta para transportar el cuerpo ¡Eh! Vale, esta es tanto inventario ¿Y dónde consigo la carreta? Coge la carreta ¡Qué carreta, colega! Ah, arriba Escúchame, pero yo no quiero dejar aquí mi caballo ¿Qué es eso? Ah, una hoja Dios, es que este caballo es la hostia Tengo que dejar aquí mi caballo ¿En serio? Pero, ¿eres bobo? Súbete Recoge el cuerpo del caballero Pásale por encima No seas tímido Esto no era, coño ¡Eh! ¿Qué hay ahí detrás? Ah, dinero, ¿no? Ahora hay que llevarlo al enterrador ¿Y dónde está? Para acá ¡Fuck the king! ¿Qué haces, bobo? Perdón ¡Perdón! ¡Vaya! ¡Qué buen cuerpo tienes aquí! Tan fresco y sin vida Lo de siempre Cerrar y olvidar Y no hacer preguntas Seguro Si quieres dinero extra Súbete una carrera de cadáveres Y tráeme más cuerpos Una carrera de cadáveres Espérate ¿Cómo es eso? Vamos a verlo ¿Qué se veis? Una iglesia Carrera de cab... Ah, carrera de caballos Ya lo hice Eh, quiero ver lo de las artes marciales Y lo dejamos, ¿vale? Que os calméis, coño Calmaos Quita, bobo ¿Qué hace ese? ¿Quiere venir a por mí el tío? No te calí, gente ¿Qué es? ¿Nos caballos regreden? Vale Y... Yo qué sé Las vallitas se recargan Y te he puesto más rápido ¿Qué mata? Si al final le acabas dando Todas las habilidades, ¿sabes? Vale, vamos a ver cómo es Qué diferencia este caballo Con el de carreras, ¿eh? Loco Es que por cualquier cosa Te persiguen Matas a un señor Te persiguen Le metes un flechazo en la cara O un guardia Te persiguen Matas gente Te persiguen No entiendo Es que te persiguen por todo ¿Qué es eso? Ah, a comprar pan ¿Le pierdo de vista? Bueno, es que te persigue Todo el mundo, hermano Bueno, quiero ver esto, ¿eh? Nadie se ha muerto Por un par de puñetazos, ¿verdad? Venga, que empiece Esta basura de fiesta Preparado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Voy a un guantazo! ¡Reviéntalo! ¡Pero pegan en el suelo, gilipollas! Toma ¡Ay, me he fallado! ¡Toma! ¡Está ensangrentado! ¡Ay! No es fácil, ¿eh? ¡Descúrete! ¡Lo eché en el ring! ¡Le pego a la de fuera también! ¡Le reviento la boca! ¡Ha añadido 10 de oro! Bueno, gente Lo dejo por aquí, ¿vale? Esto es Rustler El GTA De la época medieval Está risa, ¿sabéis? Está bastante risa Si os gusta Lo tenéis en Steam Salió hace poco, creo Creo Así que nada Si os ha gustado Pues un like Esas cositas Que ayudan un montón Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.